You know how to be a... ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gusta eso un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿Dale, uh? Son de escucha, you say we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos La 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 la, la 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 No, no, no